Miguel Arjona. Bien, gracias, gracias Miguel por el reporte, y bueno, vamos con María José Barbachano, ella es candidata a diputada, cuarto distrito, por el partido Convergencia, nos acompaña aquí en el estudio, faltan diecinueve días para las elecciones y únicamente faltan ya catorce días para que se terminen las campañas políticas. Así es, José Luis, este bueno, pues, agradecerte. ¿Cómo anda Convergencia? Pues mira, estamos reforzando ya en esta última, última etapa de la campaña, estamos reforzando todo lo que se había venido trabajando, que era la campaña terrestre cien por ciento, saludar a la gente de mano, escuchar las, 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 el sentir de la ciudadanía, y bueno, pues sobre todo presentarles a nosotros nuestro sentir también que como ciudadanos, lo que no nos gusta, eso lo estamos representando en una izquierda media, que hoy por hoy es Convergencia aquí en la ciudad. ¿Quién, quién miente, quién dice la verdad? Como si fuera un debate. A ver, empezamos, bueno, no nos haría el el programa, tiempo el programa para, para desmascarar todo esto, ¿no? Pero bueno, el sentir de la ciudadanía es el mismo, este, no están contentos con con la política que se ha estado llevando, tenemos una deuda pública en este momento bastante amplia y no ha sido a base de infraestructuras, sino ha sido por otras situaciones, y creo que esto la gente ya hay una madurez política, bueno, Mérida siempre ha tenido una madurez política a la hora de la votación. Entonces, más que nada, pues invitar a la ciudadanía a participar este 16 de mayo, este, que hagan un voto inteligente, ¿no? Con propuestas firmes, con propuestas sobre la mesa y con propuestas que te digan el cómo, porque podemos ofrecer 20 mil cosas, pero sin el análisis de fondo de cómo se van a hacer, ¿no? La generación de empleos no es nada más decir que van a generar empleos, sino cómo se va a hacer. ¿Han tenido la oportunidad de encontrarse cara a cara los tres? Osante, Renan, tú. No, este, pues ahí ha habido tratado de haber acercamientos entre... ¿En alguna universidad, en algún lado? No, no tenemos, no, no hemos tenido esa concordancia, pero sí ha habido el intento, ¿no?, de hacer el acercamiento por parte de los tres. No se ha dado por fechas también de campaña, por situaciones ahí que no nos han sabido responder, pero bueno, sí se estaba planteando un debate, ¿no?, y más que un debate también el, el, la propuesta de las campañas, la propuesta de las legislaciones y este, y poder platicar los tres y que la ciudadanía tenga un voto inteligente el 16 de mayo, que no nada más voten por la gran mercadotecnia, sino que voten de fondo, ¿no?, para hacer un cambio. En este caso tú hablas de convergencia. En este caso yo hablo de convergencia, por supuesto. Cuarto distrito, María José Barbachano, muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Y atentos el 16 de mayo. Vamos a, al comentario de don Teodoro Rentería, ya nos vamos a pausa, vamos a mensajes, pues, regresamos enseguida, gracias a Alejandro Calderón del centro, dice, yo viajo mucho, ¿qué va a pasar cuando se enferme mi hijo? Y le llame al pediatra, me diagnostiquen y me digan que le aplique tal o cual antibiótico, ¿cómo le voy a hacer? Por lo que platicaban del caso de Cofepris y de las recetas solamente antibióticos con receta, receta médica. Regresamos enseguida.